¡Otra, qué guapo, tío! ¡Eso es para saltar! ¡Papita! ¡Brinco! ¡Brinco, brinco! ¡Brinco, brinco! ¡Brinco, brinco! ¡Brinco! ¡Brinco, brinco! ¡Como el brinco aquí! ¡Brinco! ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Brinco, brinco! ¡Brinco, brinco, brinco, brinco! ¡Ponelo subir, eh! ¡Cerrar la puerta de la calle que entra la luz! ¡Cerrar la puerta de la calle! ¿Esto qué puede hacer, mamá? ¡Va por este lado! ¡Brinco! ¡Por aquí! ¡Cierra la puerta de la puerta! ¡Anda! ¡Anda! ¡No vaya esto aquí! ¡Empieza la caña! ¡No, no vaya a poner la radio todavía! ¡Que se empada la abuela! ¡Brinco, bainco! ¡Aprincar! ¡Yo no lo he hecho, por favor! ¡Aprincar! ¡Ponte una rodillera! ¡Aquí, hombre! ¡A ver! ¡Brinco! ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Uy! ¡Pero mira! ¡Viene otra gatita para un muñeco! ¡Hasta gatita para un primón! ¿Cómo se llama? ¡Ladica! ¿Ladica de tu clase? ¡Sí! ¡Pastillo, eh! ¡Qué grande! ¡Honda qué guay! ¡Está bien pequeña, ¿no? ¡Sánchez! ¡Hola! ¡Pastillo! ¡Te regalón, a ver! ¡Venga, salpínate! ¡Venga, salpínate! ¡Y a mí, a mí! ¡Por a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Gracias! ¡Habγο duro, a mí, a mí! ¡Algo duro, a mí! ¡Rápido, rápido! ¡Eso es la raza! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Mami, mamá, ¿dónde lo echa? Guay. ¿Dónde está el bebé? Enséñame la cámara. Mami, mamá, ¿eh? ¿Pero paro piezas? Mami, mamá, ¿eh? ¿Qué guay? Así. ¿Por qué? ¿Por las piernas? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Sí? ¿Un coche? ¡No! ¿Por qué no? ¿Qué guay, los tíos? ¡No! ¡Parecí que no lo es! 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 ¡No, Parecí que no lo es! ¡Parecí que no lo es! ¡Parecí que no lo es! ¡Calme! ¡ça le da esto aquí y sale por aquí! ¡A ver! ¡Mira, ha visto que pien que... ¡ мир a la puerta! ¡Doy el rápido! ¡Tan! ¡Tan, tanto en�lo! ¿Qué te ha regalado esto? ¡La Juani! ¡La Juani Bravo! ¡¿Qué es?! ¡El peaceful de Américo! ¡Ah, qué guapo! ¡Y el coche de costandilas! Aquí. ¡Ajá! ¡Ahí! ¿Dónde está la Jenny? ¿La Jenny? Ahí. ¿Qué se ve? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, eh! ¡Ueee! 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 ¿Ueee? ¡Ueee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Luchi... ¡Sí! ¡Si! ¡Au! ¡Aa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, corre, ah! ¡Vamos, chicos! ¡No te lleves, Carmen! ¡No te lleves, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... ¡Ya! ¡Ya, Elena! ¡Nosotras, 9, 40! ¡Hola, cámara! ¡Adiós! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, todo, mierda que terminea! ¿Qué ha perdido? ¿Tú? ¿Qué ha perdido? ¡Levanta la llena y la farda y algo así! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya queda! ¡Varilar! ¡Durbao! ¡Eh! ¡Esto es algo! ¡No, no! ¡Esto es algo! ¡Esto es algo! ¡Esto es algo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que salgan en el centro corriendo! ¡Nada! ¡Viven de aquí un momento! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Ven! ¡Es algo, es algo! ¡Sí, me lo han dicho! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Eh! ¡Hola! ¡No hay una enana! ¡Salvar! 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 ¡Chulo todo la mierda! ¡Bacalao! ¡Corrido! ¡Mierda de... De Javi, de José y su hermana, ¿no? No, del José nomás. Ah, del José nomás. Aquí está de su... Es la mía, ¿eh? ¿Te va a gustar? ¡Anda! ¡Tatán, tatán, tatán! Yo también tengo regalos, ¿eh? ¡Uf, uf, uf! ¡Aquí! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Eso puedo creerlo! ¡Eso puedo creerlo, ¿sí o no? ¡Eso puedo creerlo! A far more de la puntería. Far more de Guadagos bouactor Это la puntería Es! ¡La purchasedre! Te estoy augusto, ¡del pies! y yourendarrarre... ...que te gusta! Y este... ...del Jabilucho wowucho que es que apucho es! No, 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 no. Mira, la leche y los colocaos. Colocaos. Vamos a ver,ени bien, eso. ¡Esta es de la míos! ¿No harás tu mía o no? No, ¿Que no se ve tío? ¿V Alan en medio? ¡Migué! ¡Da tú! ¿Qué es lo que tienes que decir, Davila? Davila tiene que dar un besito a la Sonia y decirle gracias. Y a Javi otro besito. Esto va al directo. Y esto me lo ha traído mi padre, con esos dos videojuegos, el super pan y el de bicho. ¿Tienes que ha venido? ¿Quieres a tu hermano? Ay, que es que no lo veo. Claro. A ver, venga. ¿Qué es que dice? Venga, mamá, ya va. Pues se con la mano, vea. Abre mejor. Hay nerviosos. ¿Qué es que le vi ese en el río? Porque se tramos nosotros. ¿Qué? No hambre ya. ¿Se te hable, que no lo tenemos? ¿Aún que no lo tenemos? No. Vamos. Qué guay. Lo hay. ¿A Pictures te llevo a la cámara? No se lo abran. Medianoche y eso, y después le ponemos la tarta. ¿Y todo lo ha visto, tío? ¡Mama! ¡Vamá! ¿Joquín? aís, happy mira, este es el árbol ¿estas por qué? mira a mí me da por culo, ¿no? ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que va al campo y yo... ¡Voy a cagar a la madre con nada! ¡Abra, habla! ¿Y? El David también, ¿no? Y por el David también, ¿no? ¡El David también! ¡El David también! ¡El famoso! Sí, por eso fue herido con las copetitas... ¿Se llama Javier? ¿Cuál es la que hizo? ¡Mierda, se lo perdieron! ¡Así! ¡Y ella se le... ¡Mientras pongo todo el mundo! ¡Ay, esta tía! ¿Verdad, Javi? ¡Mi maquitos! ¡Pero un pocalino! ¿Pero un pocalino? ¡Mi maquitos! ¡Meado! 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 ¡Y salieron los miembros! ¡Pues! ¡Pues, Juanjadas! ¡Pues, Juanjadas! ¡Y no te doy! De gente, no! ¡Hamos, un maquito de esto, ¿no? ¡Joder! ¡Javi! ¡Adiós! ¡Javi, Abala! ¡El Ivanga es el único! ¡El único! Un saludo, un saludo, Jenny. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo. Esa es, yo hermano fui padre. ¿Cómo es? Miguelea. Este es José Luis. José Luis, Javi. Este es Javi. Y yo, y yo, y yo, y yo, vena, yo soy vena. Venga, ven来. ¿Dónde nos movela, pasamos? Te evitamos. ¿Quién me incomoda a ti? Ah! ¿Ya? ... IR PIO ocho. Ah, que lo he hecho yo. ¿Por qué? Bien, Tengo un enfoque, tengo un enfoque total. Tengo un limón. No, te me doy papá. No, 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 no. Yo estoy buena, yo estoy buena. La alma, que le veas cómo me voy a reír, ¿eh? Porque es la mía edad. ¿Eh? ¿Cuántas oligas le han pintado de colorines? Es que las carillas me están bebiendo. No, acuárimos. Sí, sí, no, no, no. Acuárimos, acuárimos. ¿No cuáles más pocas lindas? No. Mira la cámara, aquí se va a estar malo, ¿eh? ¡Mirá pañal! ¡A 100 diarrea! ¿Pero hay alguien que está entre naranja? ¡Ah, bien! Ya mirá malumbra. ¡A dónde, dónde! Ya no, se acaba la pereza. No, pero hay alguien que está entre naranja. Ya me lo hagas alus. Ya me lo hagas alus. Ya me lo hagas alus. ¡Ah, ya me lo hagas alus! Ya me lo hagas alus. Ya me lo hagas alus. Horas. ¡Pues no hay rojo! ¡Mátalo! ¡Ah, sí! ¡Mátalo! ¡Oye! ¡Si te coma este cocadillo, es un campeón! ¡Andale! ¡Que no lo duda! ¡No me lo puse! ¡Panta! 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 ¿Eh? ¡Panto de naranja! ¡Uuuh! ¡Panta! ¡Panta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para el movimiento! ¡Esa está la acertación de jurado! ¡Qué parte! ¡Era está a jurado! ¿Quieres? ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Au, au, au! ¡Esa es! ¡Es un grande problema! ¡Gam, tan! ¡Gam, gan! ¡Es un fuerte pa... ¡Es para el choque! ¡Pen! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! Y el lugar me sube sangre de un dragón corazón Por todo mi cuerpo, ya va En tu corazón Soy la flor del paraíso Es un viso Amo tanto a quien me ama Nunca vené un traidor en mi cama Es un padre nuestro por tu salvación Tienes dos segundos pa' pedirme Perdón, tampoco se pierda Tienes dos segundos pa' pedirme Por todo mi cuerpo, ya va En tu corazón Soy un ciclo Tienes dos segundos pa' pedirme Que se clava En tu corazón Tienes dos segundos pa' pedirme ¡Brabá! ¡Corazón! ¡Brabá! 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 ¿Para qué tal? ¡Toma! ¡Salá! ¡Gracias! ¡Aquí a un momento lo indietro! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diga! ¿Quién quiere hablar de Tarcetín? ¡Oye, no, vení! ¡Una Ceci! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dali, Dali! ¿Cómo va? ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Con una cabeza así! ¡Venga! ¡No se oye, Carmen! ¡Venga, vamos bien de esa cabeza! ¡No! ¡Tres un cuerpo! ¡Tú! ¡Una piscita, Ana! ¡Uy, bueno! ¡Está sudando ya! ¡Una piscita, Ana! ¡A ver, espérate que todavía no ha empezado! ¡Venga, la disco, Mil! ¡Escúbale las luces, tú! ¡Escúbale las luces! ¡Gatito! ¡Venga! ¡La cabeza! ¡El otro amarillo! ¡El primer amarillo! ¡El primer amarillo! ¡A la segunda! ¡Venga, bailá! ¡A la cabeza! ¡Javi, así! ¡Venga! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Hija, mi amor! ¡Muin tu 235 cm! ¡No pues, bent! ¡Ha, tiene una pelotita! ¡M esfuerzo! ¡Nos piden! ¡Nos piden! ¡Nos pide! Oye, no pongas eso ahí. ¡Mierdecita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que despeamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que despeamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mierda, no te vayas! ¡Cumpleaños, parro! ¡Que te digas mamá cómo es! ¡Mierda, te rompire el cerebro! ¡Nieso! ¡Cumpleaños! 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 ¡Puedo hacer que la corto! ¡No! ¡Es puro! ¡No! ¡Hala! ¡De luego, mi día que hay todo que de un niño este! ¿Quién es este? ¿Quién es el que se ruye? ¡No va, mi Dios! ¿Quién es el que se ruye? ¡A ver! ¿Este qué se ruye? ¡Las flores para mí! ¡No! ¡Mira, Lajo! ¡Pero las flores, las flores para todos... ¡Por favor! ¡Eh, Miguel! ¡Lajo en el triunfo! ¡Lajo en el triunfo! ¡Lajo! ¡Un megáforo! No, 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 no. Un guapo tío. ¿Alcohóles? 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 ¿Querés a mi oliva? ¿Querés a mi oliva? ¡Tiene que ir a agua! ¡Se villaba, Francisco! ¡Esta es villaba! ¡Esta es villaba! ¡Esta es villaba! ¡Una chucha! ¡Una la cara! ¿La cara es mucho de la pizzer? ¿La pizzer de colores? ¿No? ¡Nec! ¡A ver! ¡No! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Tiene el mismo dibujo! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! ¡Sia de Alpino! ¡Venga, Pito! ¡Tiene que ir a la planta, ¿no, Francis? Tranquilo, tranquilo, ¿eh? ¡Venga! ¡Me coloco de bravo! ¡Esto lo tengo yo! ¡Es el cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Yo no miro. Yo ahora ya no miro. ¡Verdad cómo ahora venga! No sé cuál es, pero ahora es cuatro sillas. Ya me ha mostrado esto, patán. Ahora una silla, venga. Una silla y las cequitas. A ver quién gana. ¡Verdad! Lo que se le gana es un campeón. ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ven ahí! ¡Yo no habéis llamado! ¿Qué querés? ¿Qué dices? ¡No habéis llamado campeón! ¡A mí! ¡Venga! ¡Ven a ver! ¡Venga! ¡En aquella silla de mí! ¡Una! ¡Va! ¡Tres! ¡Yo no miro, eh! ¡Yo no miro! ¡No sé! ¡Más rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Con tu corazón es un vicio. Amo tan solo a quien le ama... ¡A mí, quítale el pie! ¡Uy! ¡El calzón! ¡Un aplauso! ¡Tirán de semana! ¡Tú, tú, tú! ¡Muera! ¡Ya, ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suéjalo! 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 ¡Eso explotó! ¡Saleí a explotar! ¡Con el culo! ¡Como el Francis! ¡Con el culo! 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 ¡Venga, se sacaba! ¡Que no hay batería! ¡Que no hay batería! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Con el culo! ¡Con el culo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con el culo! ¡Que no te den el globo! ¡Buena, buena! ¡Hora de recogerse! ¡Hala! ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Pues venga que... ¡Que mañana y come! ¡Olé! ¡La casa acabó! ¡Decía adiós! ¡Adiós! 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 ¡Hasta el 21 de noviembre, no! ¡No tenés prisa! ¡No, Miguel! ¡Hasta el 21 de noviembre, no! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡Cuatro, cinco! ¡No, mamá! ¡Cenco! ¡Cenco, dos, mamá! ¡Ay! No, cabís! ¡No! ¡Cuándo se vea mi madre lo que acaban de hacer! 1, 2, 3, 4 ¡4! ¡4! ¡4! ¡Y el piso de la visión se puede poner en el piso! ¡Pues no te he elegido mi vacío! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No lo habéis disculpado? ¿Pero si es un amigo mío lo pone en el piso? ¿Quién está el piso de él para ponerlo así en el piso? ¿Quién está el piso de él para ponerlo así en el piso? ¿Quién está el piso de él? ¿El DVD, no? ¿Está el piso de él? ¿Quién está el piso de él para ponerlo así en el piso? ¿Este es el piso de él para ponerse aquí en la comidilla? ¿Tiene aquí? ¿A ver, Ancel Luis, que te lave la cara? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? ¿Y otro piso de él? ¿A qué hijo a aquel niño, mami, Ancel Luis? ¿A qué? ¿A qué se parece? ¿A los niños? ¡A ver, Ancel Luis! ¡Mírame! ¡Ven! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame ahora! ¡Mírame! ¡Mírame ahora! ¡Mírame ahora! ¡Mírame ahora! ¿Es para dónde? ¿En la derecha no? ¡T tissuezada! ¡Fialaos no, no! ¡Ay, fialaos! ¡A que no p pist rezaao! ¡I i i i i i i i i i i! ¡Fiii! ¡Fiii! Por Dios, mira, yo estoy hasta de bomba. Qué bueno. Carmen. Sí, por Dios. La risa de baile. A ver. Joaquín. 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 A ver cómo baila. Ahí, mi amor. Joaquín. 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 Bueno, a ver. Vaya. Joaquín, a ver, ahí, ahí. Sí. No hay batería, no hay batería, no hay batería, no hay batería. No hay batería, no hay batería. No hay batería, no hay batería, no hay batería. ¿Cuál está uno? ¿Todo te va? ¿Tú eso? Es una colombia ¿O no? ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! A ver, ¿eh? A ver, Loli ¡Ya tiene purpurilla! El mata Abre, abre ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué chuli! ¿Quién podrá ponerle útil? ¡Cuidado! ...también... 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 ...para cargarlo... ...la lupa... ...la... ¡Mata! ¡Vamos! ¡Dami! ¡Oye! Vale, ¿y el de en medio? ¿Y el de en medio? ¿Y el de en medio? ¿Y yo? ¿Cómo te llamo? El de Aminete Spinecto ¡Aaah! ¿Yo, Spinecto? ¡Ay, ay, ay! ¡Que estoy grabando, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eles de Guito! ¡Eh, eh, eh! Venga, David, acércate ¡Vamos a mirar! ¡Muchiquita, no! ¡Venga, David! ¡Vamos a mirar! ¡Tenemos la mano! ¡Ya abres! ¡Eso! ¡Eso es la! ¡Y el que castió es el mismo! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ay, mía! ¡Ahora no es! ¿No? ¿Qué es? ¡El A! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Es el que te distrasaste. ¿El A? ¿Has dicho? ¡Y el que castió! ¡Y yo, toma! ¡Maduro! ¡Es el chiquitillo! ¡Papi! ¡Y el chiquitillo! ¡Papi! ¡Las chiquitillas son las que más valen! ¡A ver si son! ¡Poké! ¡Papi! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Lo vamos a ver, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Otra bol! ¡Cecura gorila! ¡¿Qué? ¡A verlo, tío! Ojo, qué guapo. Espérate, justo por ahí. ¿De tartán, de tartán? Mira, dale ya. Que no lo veo. Mira, ponlo aquí con dos animales. ¿Cachita? Bueno. Oye, eso fue loco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre. Qué grande. Playmobil. Dos cosas. ¡Guau! ¡Yuh! A ver, tú. Los niños. Mira, qué culo. A ver. Estamos harta de Playmobil. Qué culo. Vamos a andar por Playmobil, ¿eh? Mira por aquí arriba. Mira por aquí arriba. Saludad a la cámara. ¡Hola! Mira, pues ya. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Cuántos cumples? ¡Veinticinco! ¡Yo! ¡Ya! ¿Cuántos cumples? ¡Ya la mentalidad del cumple no! ¿Y tú? ¿Lo querías? ¿Yo? ¿Cuántos tienes tú? ¡Vecientos! 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 ¿Cuántos tienes tú, Francis? ¡Viecientos! ¡Viecientos! ¡Oh, por si querés grabar! ¡Ah! ¡Pero físicamente no aparenta! ¡Doce! ¡Yo pensé! ¡No! ¡No! ¡Yo siento cuarenta! ¡Yo! ¡Yo siento cuarenta años! ¡Yo doble! ¿A alguien le falta bebida? ¡Yo triple! ¿Cuánto es doble? ¿Cuánto es doble? ¡David! ¡David! ¿Cuánto es doble de ciento cuarenta? ¡Multiplicalo! ¡Halo! ¡Halo tú! ¡Uno tú! ¡Uno tú! ¡Muy bien! ¿Y el triple? ¿Y el triple? ¡Trescientos! ¡No! ¡Cuatrocientos! ¡Muy bien sabes! ¡Ahí hay un vaso! ¡Miguel! 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 ¡Ramón! ¡Este de para dónde está! ¡Miguel! ¡Está bien! ¡Ahí yo, y los pillones están, los pillones! ¡A ver! ¡Está usted tú! Está ¡está el te la va a dejar! ¿El mentuca qué hará? ¡Gubero! ¡Riquena! ¡Se llaman David! ¡Le despido a mí! ¡A él me gusta más a Requena! ¡Pues a mí me gusta a David! ¡A un otro se le va a gustar que digas algo! ¡El cubero! Requena, échate pa allá... Acá es un hombre más bonito que no tiene apellido. David, échate para allá. ¿Te gusta que le digan Mata? ¿Se quiere afán de naranja? Bueno, Mata la mata. ¿Y quién? ¿Cómo te llamas? ¿Mata? ¡Mata! ¿Mata la mata? Yo quiero un barco. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que quiere una bebida alcohólica? ¡Yo! ¿Uno? Yo he ido. ¿Eso de alguien? Quiero un barca. El Iván. Miguel, ¿se puede hacer? El Juan más. ¿Quién quiere carne de naranja? El Francio. ¿A eso está conmigo? El Iván. Y el Jorge. ¿Quién quiere más reflejó? ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No! ¡No, Iván! ¡Bueno, un momento! Entonces, un momento, una pregunta. ¿Quién era el novio de David? ¡ casing! Del David Cubero. ¡Solaya! ¡Una tina! ¡Una tina! ¡Qué pregunta! ¡Está colorado! ¡Está bien, tina! ¡Está sin la hipoteca! Mi prima ¿Y la Natere? ¿No era? ¿Qué dices? ¿La Natere no lo gusta? ¿La Natere no lo gusta? ¿Tienes? ¿Tienes dos? ¿Qué ha dicho todo el mundo? ¡La chica! Jorge, Jorge ¿Y tu novia quién era? La rosa La rosa ¿Y la tuya, David? ¿Y la tuya? ¿Y la rosa? ¿Qué peleas ¡Qué compartido! ¿Y ella quién quiere de los dos? ¿Por qué tienen blague de timono? ¿Ella? ¿Ella a quién quiere? ¡No! ¿Qué preguntamos? ¿A quién quiere ella? ¿La rosa? ¡A Tolé! ¡A Juan no quiere! ¡Me sobe! ¡Le mando una carta a la mamá! Y le puso a Juan más, te quiero, no te va a la puerta de Tolé Con esos pies que tienes, que son 25 cm ¿Qué chicas piensas? ¿Y tú, mamá? Pero la nombra en verdad quiere al Iván. ¿Al Iván quiere? ¿Por qué la quiere tan grande? No, el Iván le quiere a la Zahara de la China. ¡Sí, sí, sí! ¡Venla! ¡Fuera! Eh, no jugar con eso, ¿eh? Y los más grandes, ¿eh? ¿Quiénes son sus nombras? ¡La mía! ¡Vaya gusto! ¿Mucha? Escúchalo. Escúchalo. ¿Quiénes son sus nombras? ¿Y qué es este? A ver, ¿qué es este? Paloma, el profesor. ¿Pamela, Andrés? ¿Dambién está? ¿Dani Anifer López? Esa, también está el Brindisi. ¡Oh, bueno! Y Sanacoy. ¿Y te la has mirado, no? Escúchalo. ¿Cómo te la has mirado? ¿No te has mirado? ¿No te has mirado? ¡Este no se... ¡Para mi verdadera novia esta! Iván, ¿y la tuya quién es, Iván? ¡La hermana de Dani! ¡Ambra! ¡Aaah! ¡No, no! ¿Y la tuya, Miguel? ¿Miguel, la tuya? ¿Quién es? ¡Yolanda, Yolanda! ¡Aluz María, tu novio quién es! ¡No! ¡Se pone mi hermano! ¡Se pone mi hermano! ¿Puede ir a ver si se llama? ¡Aluz María, tu novio quién es! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y la tuya, tuya, Sandra? Yo estoy así, hija. ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! ¿No mira, aquí hay mucho? ¡Sí! ¡No, no! ¡Yo te lo voy a la figura! ¡Su novio, el Miguel! ¡El Miguel! ¡El Miguel! ¡El Miguel! ¡El Miguel! ¡Vamos! 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 Dani, mira lo que le has regalado a Ordevi. ¿Tú qué le has regalado? Dímelo. ¿Qué le has regalado? ¿Qué le has regalado? ¡Eso, eh! A ver, es un supercuro, ¿no? ¡Cinceras, de colores! ¡Qué guay! ¿Has dicho que le has enseñado a Ordevi lo que le has regalado? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Tápatelo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Pobrecito? ¡Venga, venidos aquí! ¡ Mirá, ah, ni el shopping! ¡Qué tonta! ¡Ah! Pues la segunda, la... Esa, esa, la... ¿Pobrecito? ¡Con mehr o Javi! Un poquito de chocolate, tío Con rojo ¡Con más con Javi! ¡No se lo sabe! ¡Con menos! 1º 2018 2º 2018 3º 2018 3º 2018 3º 2018 4º 2018 para celebrar ¡Bien! Ya, da las velas, ya, anda. ¡Ea, ea! ¿Cómo no? A ver el padrino, el padrino. La cabeza para los cumpleaños, no para los cumpleaños. ¡Está bien como el cajado! ¡Sí, ya para el guanaguer! ¡Y el culo del Pikachu! ¡No, no, 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 no. ¿Eso se lo quitas tú así un poquito? ¿Es una almendra? No, no se lo hago del centro. ¿Del centro, no? ¡Sí, déjame más! ¡Pen! Bueno, 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 hay que cortar tu pan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene que ser bueno, ¿eh? ¡Mamá, te traes tu pan! Por supuesto. Y ahora mismo te hicieras, finca. ¿Es finca, es el melón? Finca. ¿Va así? ¿Va así? ¿Va así? ¿Va así? ¿Cómo vien? Tienes condiciones que te van a ayudar. Conéctate. ¡Ya, graba ahí a la gente! ¡A Sue! ¡Sue! ¿Está enamorada? ¿Ah? ¿Qué dices? Que estás enamorada de mi cuñado. ¡Ja, ja, ja! ¡Muestra como ella! Seguiré las reglas del marqués de Coensbury. ¿Dónde es tú? ¿Cómo? Tú lo organizaste todo, no yo. Pero bueno, ¿de qué estás hablando? Del capitán Gordon y de a quién puedo ver y a quién no. Seguramente tendrás el plan de ataque en una de tus carpetas. Jamás te has preocupado de lo que yo quería. Siempre me has dicho lo que tenía que hacer y entérate bien, coronel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.